Chicos, antes de empezar con el vídeo, quería anunciaros de que hay activo un sorteo con el que podéis ganar 100 dólares solo por seguirme en mis redes o ser suscriptor de Twitch. Tenéis el enlace en la descripción. Mucha suerte a todos. Hola chicos, soy Herier. Bienvenidos a un episodio de Enter the Gungeon. Estamos con la cazadora, ¿vale? Vamos a hacer el pasado de este personaje, que es la única que nos queda. Y cuando desbloqueemos todos los pasados con los personajes, ¿qué pasa, tío? Ah, me habéis dicho que tengo que pasármelo también con la skin alternativa, ¿no? Para desbloquear la del arma o algo así. ¡Hermano! Bastante bien, ¿no? Que te spamee en la cara el bicho. Llavecita, qué rico. Muchas gracias. Un momento. Va a tocarle tiempo al perrete, ¿no? A que escarbe cosas. ¡Ja! ¡Pobrecisillo! ¡Ja! Se cae al agua. Yo como soy un ser... ¡Joder, macho! Soy un ser atroz. Me río de él. Me están partiendo la puta cara. Me han quitado dos corazones ya. ¡Eh! Me he dado. Una llavecita gratis. Lo que juego, ¿no? Lo que juego, chavales. Vale. La puntería en el orto. Gracias, un corazoncito. Voy con la tontería. Me han reventado. ¿Esto qué es? Pimiento de la armas morra. Y no vi lo que era porque soy un ansias. Inflige daño a los enemigos cercanos. Este pimiento es lo bastante picante como para dañar a los transeúndes. A los transeúndes prevenidos que le hace. Tiene sinergias con varias cosas. Daño a los enemigos cercanos. ¿Qué distancia requiere? ¿Bajamos a Blobulor? Sí, ¿no? Pues son objetos gratis, tío. Y a la abadía también y todo eso. A ver qué distancia requiere de estar cerca, ¿sabes? Madre mía. Es malísimo, pendejo. Tetera. Ah, uff. Calor mesatec. Voltear una bala, tirar un... Ah, prende fuego, ¿verdad? No me gusta nada. La llave, pero tengo muy poca pasta. Joder, todo mierda, ¿no? En la tienda. Madre mía, qué porquería de tienda. Buenas, heridos. Hostia, el área es bastante grande. Y no... Y otra vez no veo que... Joder, me he hecho. Un arma de energía normal y corriente. Rifle láser es la que acuerda del futuro. Famoso por su bajo coste de fabricación y su escasa necesidad de mantenimiento. Tanto los cazarrecompensas como los malandrines de toda la galaxia usan el rifle láser. Pero es calidad, se dispara... Vale, tres láseres. Bueno. Para el boss. Esto hay que abrirlo, por lo cual... No tengo dinero, tío, para comprarme la llave que falta. E ir a Blobulort. Déjate de mí, puerco. Casi la lio ahí. Buenísima y sin que me toque. Madre, cuántas llaves. Perfecto. Revolver de solete. Coolness más tres. Qué guay, ¿no? Vale, vamos a Blobulort. ¿Dónde era? Me quedé sin fogueos, tío. Para buscar las secretas. Vale, vale. A ver, estos pisos alternativos son buenos a hacerlos porque son objetos gratis. No está nada mal este rifle. O sea, este... Este revuelve, perdón. Un poquito marrón. Vale. No es un mímico. ¿Qué es esto? Mega remojador. Dispara un... Vapor de agua, ¿no? No, stream, ¿qué es? Un chorro. ¿Qué es esta porquería de arma, loco? Gente, ¿qué es esta mierda de arma, coño? No la quiero, ¿sabes? Oye, 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 oye. Ya basta, loco. Me acaban de reventar. Ay, gracias. ¡Gracias! O el perre... El perrete es dios, ¿eh? Me habrán dado más recompensas por el coolness. Esta boya está bastante buena, ¿eh? Madre mía, no paran de darme cosas. No paran de darme cosas. Está de puta madre. Que vomita. Pero hace muy poco daño, ¿no? El pimiento este. Hace súper poquito daño, ¿eh? Es un daño constante que está bien, pero... Muy poquito. ¿Gafas de sol? Calidad C, pasivo. Slow down time, grace the power with an explosion. Y se reduce el tiempo e incrementa el tiempo de... No, el poder de rolear durante las explosiones. Y me da más coolness todavía. Eh, tengo un montón de coolness de ese, ¿eh? Para, 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 para. Esas balas que van rectas y luego se curvan... No, hermano. Mal. ¿El coolness afecta a las recompensas que me da el perro? ¿Alguien me lo puede contestar en los comentarios? Es que desde el coolness... El perro no para de darme cosas, ¿eh? Jole. ¿Cuántos enemigos, no? Ya basta. ¿Cuánto dinero, chaval? ¡Qué rico! Vete, voy aquí. Por ir cerrando zonas. ¿Qué armas tengo, tío? ¿El láser lo voy a dejar para el boss o el rifle lo dejo para el boss? ¿Cuál es mejor, tío? Es que no sé si el láser o el revólver. Pillado. Voy a gastar un fogueo ahí y me duele en el pecho, ¿eh? Haber gastado ahí un fogueo me duele en el alma, tío. No sé qué me ha dado. Vale, otra llave. Ah, tengo que abrir esto para poder coger el blasón. La madre que me parió. ¡Oh, munición! ¡Qué rico! Escopeos, escopeta normal, calidad de tres llaves. Joder. ¡Papá! Una vida, gracias. Que me han reventado, tío. Soy malísimo. Es que no quiero ni abrirlo, tío. ¿Es el único cofre que he encontrado? Creo que es el único, ¿no? Por ahora. Ah, voy a abrirlo, total. Vida y la pistola de guisantes. Esto es una mierda que podéis alucinar, ¿eh? De arma. Madre porquería más gorda. Mira, entiendo que tenga que haber armas malas, pero es que esto... Esto no es malo. Es lo siguiente, ¿no? Madre de Dios. Es peor que la pistola base. Hombre, igual si consigo alguna sinergia... Igual con alguna sinergia valga para algo, pero... ¿No me falta un cofre? No. Venga, bro, bulor. Bonito, ya aprendí a quitar las animaciones, ¿habéis visto? Espero que estéis orgullosos de mí. Eh, ¿por qué me está gustando tanto este tío? Me tiré de lleno a la mierda esa, tío. Ahí va, total. Me tiré de lleno... ...a la que estaba rebotando. Mira que el boss es fácil, ¿eh? Mira que el puto boss es fácil, pero... A ver, ¿es tus propios errores? Es lo que la caga, tío. Ven, una llavecita. ¿Qué es esto? Mano de llama. Sinergiza con maximizar conjuro. Hace sinergia con... Hace sinergia con... 2 de 6, modificador de inteligencia, no sé qué. Ah, con esto. Prende fuego a los enemigos. Calidad B. Dispara bolas de fuego que atraviesan a los enemigos y tiene probabilidad de prenderles en llamas. ¿Y tengo qué sinergia? Maximizar conjuro. Se hace verde y crea un charco de fuego verde. El fuego verde no hace daño al jugador. Y los enemigos que lo tocan se prenden... Ah, estarán permanentemente en llamas. ¡Eh! Siento, gerio. ¿Me vas? Ahora. Está roto, ¿no? Bueno, no creo que esté roto, pero... Está de puta madre. ¡Hostias! Pedazo de llama, ¿no? Y este fuego no me hace daño. ¡No! ¡Uf! Mira, que acabo de escapar aquí. Cabrón. ¡No le doy! ¡No le doy! Putos barriles. Hermano. ¡Me cago en...! ¡Eso ha sido súper injusto! ¡He matado! ¡He matado! Pero, ¿por qué se curvan las... Es que es injusto eso que se curven. ¿Por qué los proyectiles se curvan? Me está dando rabia, ¿eh? Bueno, pues ya no puedo ir a la abadía, tío. Toma. Toma. Pa' abajo. ¿Qué le pasa? Está como bugueado. Este rifle... ¡Oh! ¿Otra piedra de estas? Joder, tengo tres ya. ¡Otra nota! Te han tomado el pelo. Tengo que conseguir seis, eran, ¿no? Algunos cofres son rojos. Aunque azules hay más. No importa el contenido, te lo robaré. Ya verás. Gracias por todo, Memo. R.S. ¡Hola! Buenas tardes. Vampirismo, ladrillo. Me lo llevo todo. Ahí, no, no puedo... Ah, vale. Decía, no puedo moverme, coño. Te voy a ir comprando esto, ¿eh, chavales? Reduce la mitad del tiempo de recarga. Esto es impresionante. ¿Y esto? Engranaje de batalla pasivo. Cuando recargas... Ah, lo de la mar. ¡Marca! Esto me mola un montón, tío. A mí esto me mola un montonazo. Pero claro, reduciendo el tiempo de recarga me va a costar un cristo, ¿no? ¿Sabes lo que te digo? ¡Pum! Vamos a ir bajando el precio de la llave, ¿vale? Me he quedado sin llaves y sin dinero, pero... Hay que ir haciendo eso tarde o temprano, ¿no? ¡Mira cómo disparo! ¿De rápido? ¿Chaval? ¿Con la ballesta? Ha sido tremenda compra, ¿no? Lo de reducir a la mitad el tiempo de recarga. Y me das una llavecita y me das munición. ¡Qué rico! El fuego verde me imagino que lo guardaré para el boss, ¿verdad? ¿Debería guardarlo para el boss, chicos? ¡Madre! ¡Otra piedra de estas! No veo a los enemigos, ¿eh? ¡Ah, no hay! Activo. Coloca una torreta sancionada que dispara a los enemigos. La torreta será destruida si recibe suficiente daño. No está mal. Vale, aquí. Por cierto, a la sala secreta, ¿dónde está? Me compré lo de revelar la sala secreta. ¿Dónde coño está? Vale, la corpona no debería ser difícil, serio. Pabila, ¿sabes? ¡Ey! ¿Y la torreta? Se ha hundido, ¿no? ¡No, no, 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 Este anillo es increíble No tengo que recargar La torreta creo que se hunde Atentos Se hunde, tío Cañón de vidrio Dispara un rayo cargado Pierde munición cuando recibe daño Tengo una sinergia Ah, con los estos Max Payne If hit, glass cannon stone breaks Glass gun stone breaks But glass cannon retains No voy a dispararla ¿Dónde está la sala secreta, tío? Chicos, la sala secreta ¿dónde está? Que tengo el objeto que revela las salas secretas ¿Dónde cojones está? Voy a darme un paseo, ¿vale? Tengo lo de las salas secretas, ¿no? Esto sí Desvela las puertas secretas Ah Vale Las marca, ¿no? No es que las abra Como el... I can see forever No es que las marque O sea, pero no es que las abra Sino que las marca, ¿no? Lo marca como un chamaquito Bola de nieve Puede contener piedras Esto hace... Mira, con la pistola de agua ¿Qué hacen? Agua helada Mega dozer Freeze enemies And leave a trail of ice The stream becomes larger And deal 30% más... ¡Uf! ¡Coño! Not bad, ¿no? Vamos a probarla Tengo demasiadas armas, tío Tengo que venderlas, ¿eh? Recámara 3 Tengo que pasar por aquí, de verdad Vale, soy buenísimo ¡No! ¡El de la capita! ¡El de la capita te...! Hay que dejarlo vivir ¡No te menenes! ¡No te menenes! ¡No te mueras! A ver si hay que dejarlo vivir Para poder desbloquear a la bala, tío Es un enemigo súper raro de encontrar ¿No? Liada, chicos ¡Qué rabia! Liada tremenda Vale, tu puta casa Mira el mapa Tiene pinta Una cara Vale 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 Tonto Vacío Vale Vale Voy a utilizar el láser El dueño parece bastante pocho, ¿eh? Pero bueno Déjate de mí Eh, mira el chiquitín Por aquí Pedazo de sala Pedazo de sala, chaval ¿Qué es esto? Gigante de escarcha Madre mía Pero, gente Mira todas las armas que tengo Es que no sé con cuál jugar Es que no sé qué arma utilizar Tengo tantísimas ¿Qué es esto? Ah, no es nada en especial, ¿no? Vale Debería darle cosas a este tío Él come guisantes Y el rifle ¿Me das algo bueno? La Colt Bueno, no es mala, ¿no? Tengo demasiadas armas, tío La ballesta no tiene munición El rifle este Qué calidad era en cada arma, tío La gigante de escarcha es calidad B Este calidad C Calidad D El cañón este C Esta porquería D Eh, esta ya no tiene sinergias Ah, me han roto Ah, me han roto los Claro, me han roto ya Los esos de cristal, tío Me los han roto todos Qué pena, coño Fuere cerdo Eh Esta arma está bastante OP, ¿eh? El gigante este Esta OP, ¿no? Munición Vale ¿Qué arma necesita munición? El anillo Sí El anillo esta OP de cojones, ¿eh? A ver, voy a probar Voy a probar el Colt A ver qué Cuánto daño hace Un poco lamentable, ¿eh? Un poco, un poco bastante lamentable No Me encanta el gigante de escarcha La bola de nieve No está mal El gigante de escarcha Está bastante OP, ¿eh? Un fogueo, qué rico No me queda ninguno Bueno, amigo Otro fogueo Qué rico ¿Estoy grabando? ¿Tengo audio? Sí Vamos Esta arma es pocha también, ¿eh? Otro fogueo Hostia, con el perrete Es un crack No tengo llave Busca la tienda La pistola esta de bolas de nieve Bueno Se va a morir este enemigo ¿Qué coño pasa, loco? ¿Qué coño pasa? Joder Qué resistente, ¿no? Bueno, a ver si con la bola de nieve Hasta gastarla Me haría muy feliz Que en la tienda Estuviera el lagarto este Que me da dinero por las armas Me quiero quitar armas Tío Me quiero quitar armas Lagarto Lagarto Ay Ay, que te parió Trabuco Vale, munición ¿Lleno? Ah Pero merece la pena gastarlo ahí Sí, merece la pena, sí Y una llave Otra arma Por Dios El revolvedor Qué pesadico, hijo Con las armas Vale, voy a probar el anillo El anillo utilizó El de escarcha No sé Ah, el anillo, tío Además es un enemigo terrestre Voy a probar el gigante de escarcha Espérate Creo que va mejor el gigante de escarcha Alright ¡Suscríbete! Está guapo el gigante de escarcha, pero creo que para voces el anillo este es superior, ¿eh? ¿Más armas? No te puedo creer Vaya, está triple ¿Más? Armas Ah, hondonada, recámara 4 Dios, cuánta vida tengo, ¿no? Y cuántas armas Mierda Joder, pero en qué momento te disparo, loco Ahora Pesado Buah, la he liado No tiene que haberme gastado así los fogones Fogones, fogeos Fogones Me los he gastado súper mal, tío Los enemigos que te predicen el movimiento Joder Son lo puto peor, ¿eh? Vale Tengo muchísima vida, tío La escopeta de amor Esta estaba rota, ¿eh? Contenador de corazón ¿Qué es este? Orqueta Calor infernal Sermiotemática Dispara bolas de fuego que atraviesan a los enemigos y queman Incrementa el tamaño y el daño del arma un 25% Y te da inmunidad al fuego Me lo voy a llevar Tengo esto y el anillo, ya No sé qué tan bueno sea Pero bueno Será por armas, ¿sabes? Madre mía Será cabrón ¿Eso qué es? Pañones sangrentado ¡Hostias! Reemplaza esto por un salto ¡Hostias! ¡Qué guapo! Otra de esas paredes Me acabo de acordar O sea, me acabo de dar cuenta ahora Que tengo Un objeto activo Eso no tiene que haberme daño De haberme dado, coño ¿Pero por qué no? ¿Por qué no así el dodge? ¿Qué cojones que está pasando? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? No hacía dodge Eso es una mierda de objeto Me recupera la munición De todas las armas Pero me aumenta la maldición Me suena la polla Nada, prefiero el dodge, ¿eh? Uf Es que como que tarda mucho en hacerlo ¿Sabes? Como que tarda mucho en hacer el dodge, tío El teleport ¿Ves? Es un asco Nada, es un asco esto, ¿eh? Mira, pulso Y como que tiene un cierto delay Nada, es una porquería Es una mierda de objeto Lo siento, no me gusta nada ¿Quién queda? Y el bastón este tampoco me gusta, ¿eh? Voy a gastarlo y... Yo ve a gasto Al final me muero con la tontería, ¿sabes? ¿Vida? Bueno, eso está bien Mina de proximidad activo, coloco una mina, no Bueno, voy a cogerlo Por haberlo cogido No me gusta el salto este, tío Necesito otra arma, ¿eh? No sé qué arma utilizar, tío Voy a utilizar esta ¿Veis lo que os digo de las armas? Me desespero, tío Me desespero muchísimo y no sé qué arma utilizar ¿Eh? ¿Qué es esa? Gracias, loco Vale, voy a soltar mierda por un tubo Esto, fuera ¿Esto qué era? La varita La varita también, le van a dar por el culo Aunque tenga sinergias Esto le van a dar por el culo también Esto por el culo también Esto también El de este también La botella también Me quedo con esto Me quedo con esto, chicos Me han hecho polvo, ¿eh? Me han hecho polvo, tío Uf, me he subido mucho la maldición, ¿no? Debo tener cuánto de maldición Cinco Seis Ahí va ¡Anda, tú! Te recuerdo ¿Os acordáis de este tío? ¡No! Buena paliza Buena paliza te has llevado Vale, la munición ¿A quién se la doy, tío? ¿Quién necesita munición? Tú Perfecto Eh, sale un cofre aquí Nada, será simplemente botín, ¿no? La madre que parió los magos rojos estos Un escudito Gracias, bebé ¡Mira la bala esa! Me gusta, coño Vale, eh, dame vida O sea Pasivo, añade el problema de curarte Me tuve que haber cogido esto Antes de coger las curas Buenas tardes Gracias por rescatarme Creía que iba a quedarme aquí atrapado para siempre Quizás nos vemos otra vez Vale, nuevo NPC, ¿no? ¿Qué cuño es esto? Lanza burbujas Joder, macho Toma Más Yo te doy todas las que tú quieras ¿Por qué sigue saliendo un cofre ahí? Gente ¡Ah, míralo! Mira, la R minúscula Toma, anda Gracias No me gusta este No me gusta el teleporte Ay, no he encontrado la La secreta, tío Es un arma que le haga más daño Vaya, por Dios Ah, pero espérate Que el teleporte rompe balas Momento, momento, momento Que el salto este es la polla Oh, Dios mío Que rompe balas ¿Lo veis? No sabía que era tan bueno realmente Sí que es bueno Hostia Esto es buenísimo Rompe las balas Un momento Ah, pero no lo pone, eh Don, acumulación junior Sigo matemático Perdón Perdón Esa es arma tan rara Dispara como una constelación, ¿no? Es muy bueno, tío La bandana esta Qué guapa 15 balitas Se ha quedado, eh ¿Y el mago dónde está? Muertos, pisados Y aplastados Eh, me flipa la bandana, eh Retiro todo lo dicho ¿Qué me ha dado? ¿Qué me está dando, coño? Ah, el fuego Otra vez ¿Pueden poner un indicador más claro, por favor? No sé La verdad que sería de puto agradecer ¿Dónde está el mago, tío? Acabo de perder toda la vida Porque no ves el puto fuego encima de ti No lo ves Lo veis vosotros Que estáis viendo el vídeo Pero yo que estoy jugando Y fijándome en mil cosas No veo un puto cuadrito de fuego encima de mí No lo veo No sé, tío Podría salir llamas alrededor de la pantalla Por ejemplo Qué tinteada, ¿no? Puño metrallador Pero es más que el dragón es fácil, tío Y no me preocupa tanto llegar a él Pero claro En lo que llego a él Igual me quitan toda la vida, ¿sabes? ¡Suscríbete! 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 Vida Que lindo eres, gracias Ya Lo del planeta esto Entiendo Muy poco el arma Entiendo muy poco el arma Bien, me cura entero ¿No hay fogeos? Mierda ¿Sabes? Te digo, voy directo al boss ya Ah, pero con que arma Le pego el boss Hostia, no tengo Puta munición, loco Coño, una vale encasquillada, loco Y me caigo, tío Otro encasquillado Tengo un montón de maldición ¿No? Me cago en mi putísima madre Se puede morir Se puede morir, por favor Vale, vida Coño ¿Hay llave aquí? Que rico Otra arma Cargado Disparar rápido Proyectiles penetrantes Vale Pistol arco Hay que cargarlo Necesito Necesito ¿Qué me está dando, coño? Te juro Te juro que la mitad de las veces No veo de dónde viene el daño, tío Vale No puedo pasar Es que el tío no hace el salto De aquí para allá No lo hace No salta No lo hace No lo hace No salta muros, tío O sea No No salta precipicios La cosa esta Dice No Y ya está Es súper raro Vamos a probar esto Tengo muy poquita vida Igual me voy a la mierda Me quito muchísimo, eh Ah, que se lo puedo poner una Ah, no Dos Lo que pega esta arma Dios Me ha dado de gratis, eh Es súper fácil Es súper fácil este boss, tío Te lo prometo, eh Me parece súper fácil Vale Vale Vale, por Dios Me cago en la puta Que parió Vale Necesito otra cosa Para hacerle daño En esa fase Esto no me vale Ah, pero con esto Tampoco me vale Joder No consigo bajarle lo que le queda Me cago en mis muertos Pisados Vale Vale, ya está Qué pesado, tío Que sí Que te mueres Que sí Siempre cojo esto No sé por qué Pero me gusta cogerlo ¿What? Ah ¿He cogido la bala del pasado? Sí, ¿no? Ay, mi voltereta Gracias Qué tiltea de run, eh Es que, tío Te lo juro Lo del fuego Me caberá infinito Porque no lo veo No me doy cuenta Estoy mirando hacia arriba Hacia un enemigo O lo que sea Y no veo que tenga Un cuadradito de fuego Claro, que se confunde Con todas las llamas Del suelo ¿Sabes? No me doy cuenta Que estoy ardiendo Empiezo a bajarme la vida Y digo ¿Qué pasa, loco? Yo creo que habría sido mejor Que pusiesen llamas Alrededor de la pantalla ¿Sabes? Y veneno Y veneno igual Cuando estés ardiendo Envenenado Mansión espada negra El pasado 1147 años antes Pero bueno ¿Cuántos años tiene la cazadora? ¿What? Wow, wow Calla, Junior Tengo otro perro Vaya, que inquietante Tengo esta arma Y esta ¿Cuál es mejor? Los datos explotan Al recargar Esta es calidad C Y esta es calidad C También No sé para qué usa esto Pero que no puede ser No puede Vale, no sé Para qué puede ser bueno Bienvenida Por fin has llegado Doctor Wolfenclow Volvemos a encontrarnos Como pareces tan interesada En mi trabajo Seguro que estarás encantada A ayudarme en mi nuevo experimento Jamás Tu y toda tu religión absurda Sois de lo más perverso He venido a tenerte ¿Y costarle la ciencia 100 años de avances? De eso nada Además, no pienso Darte esa opción Te lo aseguro Es inútil resistirse Tu nuevo cuerpo No está del todo listo No te esperaba tan pronto ¿Tu nuevo cuerpo? No te preocupes Estarás bien fresquita En una de estas cápsulas Criogénicas hasta entonces Jeje ¿Resistir? ¿Usar fogueo? Hombre, usar fogueo Claro que sí ¿Cómo? No importa Hostias No puede ser muy difícil ¿No? Máquina monstruosa Monstruo del Dr. Wolf Lo está bufando, tío Me lo cargo igual Lo suyo es matar Al Dr. Wolf Primero ¿No? Yo creo que lo suyo Era matar primero Al Dr. Wolf ¿No? Toma La presa más letal Historiador Hormendo dos logros Hidra dorada Desbloqueada Perro desbloqueado Al menos se ha acabado Lobo desbloqueado Vamos, Junior Sacamos aquí Ni me ha tocado Bastante fácil, ¿eh? Muy fácil Yo creo que ha sido Creo que ha sido El más fácil de todos Se ha unido al tiroteo Vale, pues he matado He matado el pasado De todos los personajes ¿Ahora qué? ¿Cómo es la acción secundaria De esta? ¡Ah, qué chula! Chicos, ¿y ahora qué? No tengo ningún personaje Nuevo, ¿eh? Me quedan ocho Blobulón De esos Ahí no hay nada Vale, que desbloqueado Cuadriculadora Lámpara mágica Herona ¿Heron o heroína? ¿Y ahora qué, chicos? ¿No hay más personajes? Bueno Espero que os haya gustado Perdonad el tilteo ¿Vale? Pero yo estos juegos Los vivo, tío Estos juegos Los llevo aquí Nos vemos ¡Suscríbete al canal!